Hola amigos del Youtube, nuevamente aquí su amigo Iván Saúl Laura Ramos en este canal Iván Music Studios Pues hoy día les voy a traer un tutorial de tiempo que hago tutoriales porque ya prácticamente Anterior en este canal, en los inicios de este canal pues cuando había 100, 500 suscriptores subía tutoriales Hoy en día los he borrado esos videos, ¿por qué? Porque considero que cuando uno va creciendo en suscriptores también tiene que crecer en calidad de video Tiene que crecer en la calidad de audio, en la calidad de contenido Entonces no consideraba dejarlos ahí ya que tenía más suscriptores y pues tenía que hacer mejores contenidos El día de hoy de tiempo les traigo un tutorial, el título del tema que vamos a trabajar el día de hoy En este tutorial lo vamos a desarrollarlo, se llama Perdóname de Kelly Polo Lo pueden buscar en Youtube, Kelly Polo, perdóname y ahí sale el tema El día de hoy les voy a enseñar a pedido de los amigos de Bolivia, de Ecuador que me decía Hace un tutorial, por la página de Facebook me escribían un montón de tutoriales, tutoriales En el Whatsapp también, en el Instagram me escribían Ah, para los que quieran seguirme en Instagram también estoy como Iván, todo minúscula Iván, guión bajo, Saúl, guión bajo Laura, guión bajo Ramos Iván, Saúl, Laura Ramos, todo con guión nada más En Instagram, también Iván Music Studios estoy en Instagram La página de Facebook, no se olviden seguirme Ya voy a tener premios para los que me sigan Voy a ver quiénes son los que me siguen en la página de Facebook Y estaré haciendo un sorteo, ya muy pronto Ya que se retrasó el sorteo de los 10.000 suscriptores Ya no los canso más, comenzamos con este tutorial Espero que les guste, dejan su like, sus comentarios Y suscríbete si eres primera vez que mira mis videos Estaré subiendo más novedades y ya se viene el paquete 2019 ya mostrándole uno por uno los ritmos Comenzamos Hola amigos del Youtube, nos encontramos acá Vamos a hacer un tutorial De parte de su amigo Iván, Saúl, Laura Ramos Para todos ustedes El tema del día de hoy que vamos a hacer El tutorial se llama Perdóname Señor, de la hermana Kelly Polo Lo pueden buscar en Youtube Me habían pedido mucho por el Whatsapp Por el correo electrónico y por la página de Facebook Vamos a comenzar Primeramente voy a tocar, la nota original está en Do Y muchos me han dicho en que nota lo puedo tocar O en cuanto de transport Porque en Do no lo manejo los acordes Fácil Vamos a transportarlo más 3 Y en la nota La En la última ya vamos a estar tocando mejor Vamos ahí Primeramente Vamos a bajar el efecto a la voz Listo Ahí más o menos Ya Primeramente nos vamos a ir con el Harpy Está transportado más 3 Transport más 3 Para los que se perdieron Y ya Vamos a comenzar así Primero vamos a tocar en la En la nota Mi De la cuarta octava En la nota Mi De ahí nos vamos a la Do de la quinta Voy a tocar despacio para que vean Nuevamente más despacio Vamos un poco más lento ya para que lo puedan captar Ahí comenzamos Ahí termina Y todo completo sería así Rapito Listo A un repaso nuevamente para entrar ya a la guitarra Solamente contiene 3 picadas Y la última que es la fuga Vamos ahí Nuevamente del inicio Comenzamos en Mi de la cuarta octava Nos vamos a Do de la quinta octava 1 y 2 De aquí acompañamos en Re en la mano izquierda Y hacemos esto de aquí Ahí Listo Todo tocado Esa parte sería así Ahora nos vamos con la parte de la guitarra Vamos ahí con la guitarra La guitarra sonaría así Voy a tocarlo lentamente Comenzamos igual también en Mi De la cuarta octava Nuevamente más lento Acá en Re ya haces así Nuevamente más lento Y todo tocado Esa parte sería así Y la parte de Lea También es lo mismo Vamos ahí con el Lea Nuevamente Nuevamente Listo Ahora la fuga La fuga lo hace con un Harpy Vamos ahí Ahorita estamos entrando en picada nada más Ahí vamos a entrar a lo que es el tema en sí A la canción A la cantada Vamos a hacerlo lento Vamos a hacerlo lento Acá solamente entra Fa Y Do Y La Vamos ahí Música 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 Ahí termina todo, listo ahora vamos a tocar ahora lo que es la cantada, la cantada es fácil Música Música Comenzamos en la de la tercera octava Música Se repite dos veces Música Música Así de fácil, nuevamente algo más lento ya para tocarlo todo completo y terminar con el tutorial Música De mi se va hasta la Música Así de fácil Música Listo Y esa sería toda la cantada, vamos a tocarlo todo completo Música Música Estaba en el redoble 3 van a disculpar, ahora si vamos a comenzar en la variación 1, vamos ahí Música 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 Música